¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando gameplay y review de la skin Asesina de la Aguja, junto con todo el resto de sus cosméticos en el pase de batalla. Si van a comprarse algo en la tienda, pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankShark. Es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal, y más aparte, si me mandan una captura por mi Twitter que está abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un saludo para Robert, muchas gracias, y por último un saludo para Molly, gracias por usar mi código en la tienda. Pero antes de comenzar con la review, les recuerdo si quieren dejar su like en el video, suscribirse si es que todavía no lo han hecho, para así formar parte de la familia tiburón y no perderse de nada de lo que suba al canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y bueno pues, vamos a empezar por lo que sería la skin de la Asesina de la Aguja. He visto que a la mayor parte de la comunidad no le gusta para nada esta skin, yo sinceramente no estoy tan de acuerdo en que sea mala. Tiene sus detalles muy buenos, como por ejemplo su traje y su casco me parecen muy brutales. También algo bueno son sus estilos que puedes conseguir mientras subes de nivel. Todos esos estilos en Raz Tarana y en la Asesina de la Aguja se ven muy bien, solo que quería que los pusieran en todas las skins del pase. Pero sí, lo malo que tiene es que no le han puesto más estilos o otros colores, porque para ser skin de nivel 100 en ese aspecto sí pudiera estar un poco mejor. Después la skin nos viene con una mochila, claramente esta sería Alcance Espiritual. Esta mochila creo que es una de mis favoritas en este pase, aunque no sé si la voy a utilizar mucho para decir la verdad. No es que me parezca mala ni nada, pero siento que poniéndola en alguna otra skin como que no quedaría tan bien como en la skin original. Aunque debo decir que los colores como de ese mantel de energía están geniales y me encanta que cuando abres el ala delta pues como que se transforme en unas alas. Pasamos ya al pico del conjunto, este se llamaría Llama de la Aguja. Creo que ya había mencionado este pico en un ranking, pero bueno, me parece uno de los más geniales de este pase de batalla, la animación de impacto y el sonido son simplemente brutales en mi opinión. Me recuerda mucho a el pico de fusión en la temporada 1 capítulo 2, pero obviamente un tanto modificado, no sé todavía cuál me gustaría más entre estos dos, porque el de fusión también tiene un sonido bastante bueno. Continuamos ya con el ala delta de la skin, alas de la aguja. No es que sea de lo mejor del pase porque también está la de Raven que está increíble, pero esta aún así es bastante respetable. Sobre todo, como dije, me había gustado mucho la transición de mochila que tiene. Está genial que sigan metiendo este tipo de animación en la sala de altas, ya que relativamente hace poco tiempo las han puesto por primera vez y necesitamos más de este tipo. Y ya por último tendríamos el camuflaje con el nombre de Alcance de la Aguja. Esto entre todos se podría decir que es lo peor, aunque en realidad no sea tan malo. El tipo de diseño es el mismo que el de la skin, claramente, pero según yo pudiera ser mucho mejor si tuviera una animación más clara a la hora de estar jugando, porque es un problema que tienen muchos envoltorios. Le voy a estar dando a el conjunto de la asesina de la aguja una valoración de 7 de 10. Tiene cosas muy buenas, pero no diría que es de lo mejor entre todo lo del pase, pero pues sí planeo utilizarla de vez en cuando, ya que me gusta mucho cómo se ve. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review del conjunto de la asesina de la aguja. Espero que los haya podido entretener. ¿A ustedes qué les ha parecido este skin de nivel 100? ¿Creen que podría estar mejor? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.